En el programa de este certamen, nuestro director ha seleccionado un paso doble marcha creado en el Levante Español por los maestros Salvador Salvá y Tomás Olcina, que si se acuerdan, ya escuchamos otra composición esta noche de estos dos músicos. Es un tema que esperamos que les deje buen sabor de boca y a su vez, si les apetece, lo puedan bailar todas las parejas que así lo deseen. Disfruten y bailen si quieren con este buen paso doble de baile. El tío Ramón, hay sitio para bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!